¿Cuál es el resultado que tienen que obtener hoy ante Real España? Olancho FC siempre sale a proponer, Olancho FC independientemente sea de visita o de local es un equipo que sale a proponer y aquí venimos a dar todo por el todo para sacar un buen resultado. Ya tienen el pase al torneo internacional hoy, ¿van a buscar el título también? Bueno, como les digo, vamos paso a paso, ya eso de la Copa Centroamericana lo logramos, ahora vamos partido a partido. Ahorita vamos a jugar semifinal de ida y esperamos llevarnos un resultado positivo para el regreso tratar de cerrar de buena manera. ¿Cuál es el resultado de la Copa Centroamericana? En este caso siento que no es favorable por la cuestión de que perdimos el ritmo que nosotros traíamos y en ese aspecto Real España tiene un poco de ventaja. ¿Pero aprovechó para visualizar el rival, el España? ¿Cuál es la lectura de juego que le dejó esos dos partidos contra Lobos? Sí, lo hemos observado, le hemos dado seguimiento, sabemos que el España es un equipo muy difícil, un equipo de los grandes de nuestro país y siento que va a ser un partido que va a ganar el que menos se equivoque. En estas instancias, profe, ¿cuál es el marcador que usted espera para hoy? Bueno, nosotros venimos por un resultado positivo, esperemos que Dios nos ilumine, que los muchachos se entreguen en cada uno de las jugadas y como les digo, esperamos que al final de los 90 minutos sacara un resultado positivo. Sí, es fundamental, creo que el día de hoy tenemos que reivindicar todo lo bueno que hemos hecho en el torneo y esperamos sacar un buen resultado. ¿Ventaja o desventaja? Porque el profe decía que no llegan con ritmo, lo del descanso del poto. Desde mi perspectiva creo que es una ventaja, porque sea como sea, jugar cuatro partidos en dos semanas creo que uno siempre se fatiga y también tenemos la ventaja del reglamento que con dos empates pasamos, entonces al final sí creo que es una ventaja. Anímicamente y físicamente entonces este descanso sirvió, estamos al 100. Así es, así es, el equipo está muy bien, hemos trabajado muy bien durante toda esta semana, mentalmente también venimos comprometidos, sabemos que podemos hacer historia, ya hicimos historia, pero queremos seguir haciendo historia con el equipo, entonces venimos con toda la gana y con toda la disposición del mundo del día de hoy sacar un resultado que nos encamine al próximo sábado llegar a la final.